Sabemos que el sistema mantis tiene mano de obra supuestamente feminista, que en realidad es sexista y es política. Tiene mano de obra política gratuita, tanto de varones como de mujeres, para hacer emboscadas operativas que tergiversan la realidad cuando ven un enemigo político, le construyen una emboscada. Entonces, me parece de muy baja calaña que te posiciones dentro de un marco donde hay un ejercicio constante de demagogia, me parece que dentro de ese marco, que es el marco real, no es el marco ideal, y aparte repetiste mis palabras encima para defender tu posición, Ingrid, y se las dijiste a Karla Chuznowski, mis palabras. No me parece que sea aplicable a toda cuestión y a todo en el modo que vos lo estás empleando. Ya me termina pareciendo un artilugio. De todos modos, sí reconozco, y voy a reconocer siempre, que sos una persona talentosa, sos una persona que ha manejado criterios muy combativos en muchos aspectos, de cuestiones donde el salirse del lugar común te ha interesado como forma expresiva y como forma arriesgada, y demás. Pero es increíble la cantidad de veces que copias frases mías y expresiones mías, y después es increíble la cantidad de veces que me terminás atacando por la espalda de un modo u otro, ¿no? Lo quieras o no, quiero que se entienda esto. Digo, yo no te hice una guerra sucia por la espalda en ningún momento, o sea que no me parece, no me parece la forma, no me parece la forma, no me parece el modo, no me parece, no me parece, no me parece. Fíjate que, precisamente, fíjate que curioso, ¿no? Una persona que ha construido cantidad de cosas que vos has publicado en todas las revistas que has trabajado, como es mi caso, termina siendo principal objetivo de ataque constante de maniobras de tergiversación y de demagogia sobre situaciones que no has vivido. O sea, estás opinando de la vida de los demás, Ingrid, y estás opinando de la vida de los demás en cuestiones de esos demases donde esos fragmentos de vida no son públicas, incluso. O sea que no, 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 algo ahí no va, hay algo ahí que no cierra.